Tienes que hacer una pausa No deja de pausa Me hace la elitrona Me hace la elitrona, es normal Me hace la elitrona y se llena todo Y la puedes vaciar después Pero bueno, la madre de la gata es que te haces una pausa y pausa En la gata no cabe las neados Tío Pause Es donde hacer pausa Eh hijo de puta que haces Pausa Eh Eh Liliki Liliki De pollo Con patatas A chico de la coche No es un intenti Pa 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 Chao Ha Pa 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 Pa